Con el pilón y el maíz Y pegar un madrugón en una noche muy serena Como el millo en el balay, como el millo en el balay Vas venteando allí tus penas Y es que como tú no hay, y es que como tú no hay Mujer tan nobla y tan buena Quisiera soñar contigo para apilar mi amargura Quisiera soñar contigo para apilar mi amargura Pila, pila, piladora Sufre, sueña, soñadora Pila, pila, piladora Sufre, sueña, soñadora Como a flecho sin mojar, como a flecho sin mojar Al viento se va tu vida Sufre y pila sin llorar, sufre y pila sin llorar Sueña, sueña y olvida Con el pilón y el maíz Con el pilón y el maíz Siempre sueña, piladora Y pegar un madrugón Y pegar un madrugón En una noche muy serena Quisiera soñar contigo para apilar mi amargura Quisiera soñar contigo para apilar mi amargura Pila, pila, piladora Sufre, sueña, soñadora Pila, pila, piladora Sufre, sueña, soñadora Pila, piladora Gracias por ver el video.